Hola de nuevo, chicas, chicos. Vamos a terminar con esta quinta sesión el tema correspondiente al comercio internacional. En la pasada sesión estuvimos hablando muy brevemente de la balanza de pagos. En esta sesión vamos a hablar muy brevemente de lo que es el mercado de divisas. En este caso vamos a hablar del tipo de cambio de las divisas. Hablaremos de divisa cuando estamos refiriéndonos a una moneda extranjera. Es decir, en nuestro caso el euro no es una divisa. Para nosotros divisa será el dólar, la libra, el yen o la cuna, por ejemplo. Pero no el euro. El euro será una divisa para cualquier extranjero. Entonces, el tipo de cambio de una divisa es su precio respecto a otra. ¿Vale? Por lo tanto, para nosotros el tipo de cambio del dólar será el precio que tiene el dólar respecto de nuestra moneda, respecto del euro. Bueno, pues como dice aquí, el valor de la divisa está sujeto a la ley de la oferta y la demanda. ¿Vale? Esto, daros cuenta que estamos hablando que el tipo de cambio es un precio, es el precio de una divisa. Por lo tanto, ¿qué pasa con los precios de los productos o de los servicios? Pues que los precios aumentan o disminuyen en función de la oferta y la demanda que hay de ese producto o servicio. Con las divisas pasa exactamente lo mismo. Si hay mucha demanda de euros, ¿vale? Bajará su precio. Al revés, si hay mucha demanda de euros, subirá su precio. Si hay muy poca demanda de euros, lo que hará será bajar el precio de la moneda. ¿De acuerdo? Entonces, ya digo, el valor de la divisa va a pasar exactamente lo mismo. La peculiaridad de este mercado de divisas radica en que el tipo de cambio de una divisa siempre se establece en relación con otra moneda. Tantos euros el dólar o tantos libras el euro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí que tenemos que mencionar que la pérdida o ganancia de valor de una divisa no necesariamente va a implicar que sea una situación negativa ni positiva para la economía. Dependerá de cuál sea la situación en concreto. Por ejemplo, en situaciones de crisis, el que se devalúe la moneda, el que la moneda pierda valor, va a permitir que las exportaciones de ese país sean más baratas para el resto. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que nosotros queremos vender muchos coches, ¿vale? Si el euro está más barato para otros países, ¿qué va a pasar? Pues que muchos países van a querer comprar productos españoles, ¿vale? Porque nuestra moneda les resulta más barata, ¿vale? O por ejemplo, si el dólar nos sale más barato, ¿qué va a pasar? Que vamos a querer viajar a Estados Unidos porque el dólar nos resulta más barato. Con lo cual, con la misma cantidad de euros vamos a poder comprar más dólares de tal manera que con la misma cantidad de euros podremos hacer muchas más cosas en Estados Unidos que en la actualidad si sabemos que va a bajar el precio del dólar, ¿vale? Es decir, si va a bajar el tipo de cambio del dólar respecto del euro, ¿vale? Esto, en el caso, fijaros que para Estados Unidos sería una ventaja. ¿Por qué? Porque muchos europeos querríamos ir a Estados Unidos, habría mucho turismo europeo en Estados Unidos porque su moneda nos resulta más barata. En ese caso se trataría de una devaluación competitiva, ¿vale? ¿Cuáles son los principales motivos por los que se demanda mayor o menor cantidad de divisas? Es decir, imaginaros, mayor o menor cantidad de dólares, ¿vale? Nos dice aquí las exportaciones o las importaciones de bienes o servicios, ¿por qué? Porque el exportador es el que decide la moneda en la que se realiza la transacción, ¿vale? Imaginaros que nosotros estamos comprando productos de una empresa americana, ¿vale? Esa empresa americana que es la exportadora es la que decide en qué moneda le vamos a pagar. Si nos pide que le paguemos en dólares, que sería lo normal, nosotros vamos a demandar más dólares, ¿vale? Por lo tanto, podría aumentar el precio del dólar, ¿vale? Porque estaría aumentando la demanda del dólar, ¿vale? Es decir, cuanto más exportaciones realiza un país, más probabilidad tiene de que el precio de su moneda, el tipo de cambio de su moneda, aumente. Otro motivo es la tasa de inflación. Fijaros, si sube la tasa de inflación de un país, ¿qué va a pasar con las exportaciones? Pues que van a disminuir, ¿por qué? Porque si están subiendo los precios de los productos de un país, cada vez los países extranjeros querrán comprarle menos, ¿sí? Entonces, si los países extranjeros quieren comprar menos, esa moneda se va a demandar menos, porque no necesito esa moneda para comprar unas exportaciones que no voy a realizar, ¿vale? Sí, entonces, el que, imaginaros, en nuestro país, si en nuestro país hubiese una subida de precios bastante frecuente, tendríamos una tasa de inflación elevada, ¿vale? Eso provocará que nuestras exportaciones disminuyan. Si nuestras exportaciones disminuyan, disminuyan, perdón, el resto de países van a demandar menos euro, porque no necesitan euros para pagarnos nuestros productos. ¿De acuerdo? Otra cuestión es el precio del dinero. El precio del dinero, que acordaros que el precio de dinero es el tipo de interés, ¿vale? ¿Por qué el precio del dinero afecta? Porque en los bancos también se realizan depósitos en divisas, depósitos en dólar, depósitos en libras, depósitos en yenes, etc. Entonces, si el tipo de interés que se paga por el depósito en dólar es muy alto, yo como inversora me va a interesar invertir en depósitos en dólar. Eso hará que yo demande más dólares para poder invertir en depósitos en dólares, porque me pagan un tipo de interés superior, ¿vale? Por tanto, el precio del dinero va a provocar que se demande mayor o menor cantidad de una divisa. Otro aspecto son las previsiones de apreciación o depreciación. La apreciación es que aumente el tipo de cambio, que suba el precio del dólar, por ejemplo, respecto del euro. Si yo sé que el dólar va a subir de precio, ¿qué va a pasar? Que yo voy a demandar ahora mismo más dólares porque quiero ahorrarme la subida. Y al revés, si yo sé que el dólar va a bajar de precio, ahora voy a demandar menos dólares porque voy a esperar a que en un futuro esté el dólar más barato. ¿Vale? Entonces, y al revés, si yo sé que tengo dólares, imaginaros que tengo un depósito en dólar y sé que ese dólar va a bajar de precio, lo que voy a hacer es intentar venderlo, voy a ofertarlo a cambio de otro tipo de divisa que se esté apreciando. ¿De acuerdo? Y el último aspecto es la actuación de las autoridades monetarias. ¿Vale? En nuestro caso, la autoridad monetaria, ¿quién es? El banco central es europeo, ¿vale? Entonces, los bancos centrales también compran o venden sus monedas a cambio de otras para conseguir objetivos. Si yo sé que el euro está bajando de precio porque tiene muy poca demanda, puede que yo vaya a provocar, vaya a demandar euros para intentar aumentar el precio del euro. ¿Vale? Es decir, que voy a intentar que suba ese tipo de cambio ficticiamente. Como demandando euros para, aumentando la demanda, aumentar su precio. ¿De acuerdo? Bueno, pues chicas, chicos, espero que hayáis anotado bien vuestras dudas para que las resolvamos el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.